Bien, buenos días. Se inicia, señoras y señores concejales, se inicia la sesión extraordinaria correspondiente en el día de hoy, al 30 de octubre de 2018. El primer punto de la convocatoria es la toma de posesión de una nueva concejala, doña Cristina Montiel García, por la candidatura del Partido Socialista. Despedida por la Junta Electoral Central. Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, despido la presente credencial expresiva de que ha sido designada concejala de Ayuntamiento Linares, doña Cristina Montiel García, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución por renuncia de doña Carmen Domínguez Carballo y previa a renuncia anticipada de don Antonio Coronel Murillo. Al efecto de su presentación en el ayuntamiento, expido el presente del 3 de octubre de 2018. Señora Montiel, si es tan amable, se aproxima. Gracias, señora 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 Józgara. Gracias, señora Sáenz. Continua. Gracias. Gracias. Bienvenida, señora Montiela, a esta corporación. Bienvenida con todos nuestros mejores deseos para el desarrollo de su labor a lo largo de lo que queda de periodo corporativo. Activa de patrimonio para la adquisición de terrenos por expropiación para la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Linares. Señor secretario, quiero aplaudir. En relación con el expediente relativo a la expropiación por procedimiento de urgencia de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Linares, en cumplimiento de la providencia de abril del 2017, emitió un siguiente informe propuesta de resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico. Primero, por los siguientes motivos, la confesión ideográfica de Cuadalquivir, mediante escrito de registro de entrada del 27 de marzo del 2017, indica que se han realizado visitas a la EDAD, comprobando en esas ocasiones que parte del agua residual de entrada a la planta no estaban siendo sometidas al tratamiento de depuración completa que establece la autorización de vertido. Se emitió informe jurídico por este secretario el 18 de abril del 2018, que con fecha se redactó ya en el año 2013 el anteproyecto de EDAD, de Linares, firmado por los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y con fecha 19 de abril del 2018 se emite informe de intervención en el que queda constancia de la oportuna retención de crédito por el importe que asciende el justi precio. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha sido los trámites establecidos en la legislación, por lo tanto procede al Pleno, de acuerdo con el artículo 3.4, porque se aprueba el reglamento de la ley de expropiación forzosa, lo siguiente. Aprobar inicialmente la relación obrante en el expediente de la finca situada en el polígono 20, parcelas 100, 101, 102, 105, 141 y 150, del catástrofe de rústica del término municipal de Linares, cuya ocupación o disposición se considera necesaria a los efectos de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la ley de expropiación forzosa. Hace pública la relación de bienes y derechos, junto con los nombres de los propietarios de sus representantes y abrir trámites de inforción pública en el Boletín Ciudad de la Provincia, en el periodo ideal y sede electrónica del Ayuntamiento en el tablón de anuncio, para que los titulares de derechos afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de errores padecidas de la referida relación o oponerse a la ocupación. Tercero, caso de que no se producen alteraciones, se considera aprobada definitivamente y remitir este acuerdo al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que le clare la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la apropiación. Intervenciones. Se aprueba. Punto número tres, propuesta de la Comisión Informativa de Servicios para la aprobación del contrato de concesión de servicios para la gestión del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución de Linares. Señor secretario. El asunto fue dictaminado en comisión extraordinaria del viernes 19 de octubre del presente año en la que, acepto por el PSOE, se solicitaron dos contratos, se ruega, se ratifica el contrato de concesión del servicio para la gestión del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución de Linares por el Pleno. Y la propuesta es declarar la concurrencia de la urgencia de la tramitación del expediente de licitación del contrato, concesión de servicio para la gestión del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución de Linares, adoptando ese dicho trámite a lo establecido en el artículo 119 y siguiente de la ley 9 barra 2017 de contrato del sector público. Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, convocando en consecuencia su licitación. Aprobar los pliegos de prescripción administrativa y técnicas que refieren el contrato mencionado y publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido que contempla el anexo tercero de la ley de contrato del sector público. ¿Intervenciones? Señora Robles, tiene la palabra por Izquierda Unida. Tarea como concejala de este ayuntamiento. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta propuesta, ya lo manifestamos en la comisión de servicios, porque en primer lugar nos parece que deberían de abrirse los dos estacionamientos, los dos parkings. Y después nos parece también que es un buen momento para recuperar un servicio para el ayuntamiento, que se gestione de manera pública. Como saben, la propuesta de Izquierda Unida con respecto a los servicios públicos es que la gestión sea pública. Y además, también nos parece que, además de ser un buen momento para recuperar el servicio, un servicio municipal, en la comisión se habló de preparar, de hacer un informe o un plan de viabilidad para que el aparcamiento fuera rentable, fuera viable. Entonces, bueno, como sabrán en la comisión, yo planteé que si este plan se llevaba a cabo de hacerlo viable, pues si ya era viable, ¿por qué darlo a una empresa privada que lo siguiera gestionando el ayuntamiento, si hay un plan o un informe de viabilidad? Por lo tanto, por eso el grupo, este grupo y esta concejala va a votar en contra de la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores concejales. El Partido Socialista pide que se quede sobre la mesa, puesto que no está emitido el informe de la intervención, pues no sabemos ese informe, si va a ser positivo o no. Y si no fuera así, nos ratificaríamos, en lo que ya dijimos, en la comisión de servicios, de votar en contra, porque optamos, por lo cual que quiere donida, en que sean los dos parkings los que se abran. Muchas gracias. No antes de la deliberación, antes del acuerdo del pertinente. Exactamente, que es lo que hay que votar para que la gente sepa qué tenerse. La petición que ha efectuado el grupo socialista de dejarlo sobre la mesa por falta de visión de un informe. Vamos a votar si se deja sobre la mesa el asunto. Señor secretario, ¿puede aclarar un poco la situación? Como, perdón, preceptivo lo es, porque es un expediente de contratación y exige el informe de intervención. Lo que pasa es que se ha pedido, está comunicado desde el 1 de octubre. Entonces, yo que decida la corporación lo que tiene. ¿Lo han oído ustedes? Lo ha pedido desde el 1 de octubre. Señor, le va. Sí, vamos a ver, que me aclare el señor secretario. Según la última comisión, se pidió informe a intervención el 1 de octubre y, según tenemos entendido, tenía un plazo de diez días en el cual no se emite informe de intervención y, por tanto, la ley vigente nos permite seguir este proceso sin el informe de intervención, según entendí desde la secretaría. Si no, ¿qué me correja el señor secretario? Señor secretario. A ver, recientemente entró en vigor, bueno, recientemente, ya está en vigor el Real de Quito 424-2017. Estoy leyendo la propuesta que va a último de Asuntos del Pleno, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades locales del sector público respecto al ejercicio de la función de interventora. En ella se establece el plazo de emisión de un informe, dice diez días hábiles. Los diez días, supuestamente, han superado sobradamente, pero, con lo cual, con la ley de procedimiento, pues, la no emisión de informe, los procedimientos pueden continuar. Según mi criterio, hay unos plazos y los plazos son para cumplir. Señor presidente, si no este asunto no estaría en este pleno. Si no este asunto no estaría aquí, como es natural. Señor Tortosa. Sí, gracias, señoría, buenos días. En la misma línea del señor Alba, fue lo que quedamos en comisión, que era preceptivo los diez días y que, si los diez días no se cumplía, que ya se preveía que no se iban a cumplir, pues, le anuncio mi voto favorable a la propuesta que hace el señor secretario. Y de quedarse sobre la mesa, pues, es que alarga esto hasta que intervención diga o haga tal informe que puede ser que nos metamos en el mes no sé cuánto. Muchas gracias. Bien, pasamos a la voz de señora Isabel. ¿Desea tomar la palabra? Buenos días a todos. Según quedamos en comisión, lo que se pretendía era acelerar lo máximo posible la licitación de este, de Santa Margarita, y por eso era la urgencia de este asunto, ¿no? Y eso era lo que nos llevó a traerlo aquí y lo que nos preocupa, que se abra el de Santa Margarita. Sí, por la proximidad de la Navidad y la necesidad que hay. Como asunto urgente, que la urgencia era esa, que se abriera el parking y que se licitara y que pudiera seguir. Eso entendemos nosotros que no impide que se pueda ver el tema del otro parking en su momento, como se tenga que ver tranquilamente en comisión, pero que la urgencia se debía a la licitación. Le ruego que mantenga el silencio debido a la persona del público que está hablando sin necesidad, porque no hay necesidad de decir esas expresiones. No me obligue a que tenga que decirle que abandone el pleno. Es lo que le pido. Y no le haga más daño al otro parking, que con eso no lo beneficia para nada, se lo puedo asegurar. Señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Yo, para mostrar mi moto positivo en cuanto a esta propuesta, pero siempre y cuando, y ya lo he dicho en varias ocasiones, nos tomemos realmente en serio el otro parking y que sé que nos lo estamos tomando bastante en serio, para darle una solución que no sea futura, sino muy cercana a la solución que le vamos a dar a este y encontremos la viabilidad para que los trabajadores que se han quedado ahora mismo fuera de… pues que tengan también un futuro cercano, ¿de acuerdo? Yo sé que es el sentimiento que tienen todo el mundo en este ayuntamiento, pero unos juegan con unas cosas y otros con otras y entiendo que esa es la propuesta que viene aquí, la urgencia de sacar uno, pero con el compromiso de que no se nos olvide el otro. Eso es mi intención de voto, ¿de acuerdo? Y lo que quedamos entre todos los grupos. A nadie se le va a olvidar el otro parking porque está en mente y hay razones técnicas que tienen que explicar los que lo saben por qué el otro parking va después. Y hay razones técnicas. Caballero, ¿quiere abandonar el salón de pleno, si es tan amable? Abandone el pleno porque además usted no es ningún trabajador del parking. Caballero, ¿quiere guardar el debido? Eso, bien. Sí, por supuesto. Sí, pero no así de esta manera. Abandone el pleno, por favor. Bien, voto a favor de la propuesta. Ah, dejarlo sobre la mesa. Voto a favor de la propuesta para dejarlo sobre la mesa. Voto en contra. No hay abstenciones. Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. No hay abstenciones. Cuarto punto. Proposición de la alcaldía sobre redefinición del plan financiero plurianual de la EDUCI y Linares Progresa por indicación del organismo intermediario de gestión. Sí, señor secretario. La revisión del plan de implementación ha supuesto la revisión a la Subdirección General de la Cooperación Local con fecha de agosto del 2017 que el plan de implementación que contempla la reducción en línea del 33,3% en cada una de las líneas de actuación del plan de implementación contemplado en la solicitud de ayuda inicial ha quedado reducido en ese porcentaje. Soleditar la modificación del plan de implementación refundido en adelante que propone realizar el Ayuntamiento de Linares que contempla reducción en plan de implementación inicial mediante el refundido y agrupación de las actuaciones a ejecutar distribución en anualidades dado que la ejecución de la actuación emblemática planteada a actuación del arroyo comprensible de varias líneas de actuación no resulta viable con la reducción del 33,3% de cada una línea de actuación. Con fecha 16 del 6 se recibe mediante correo comunicación de la Subdirección General de Cooperación Local en el que se indica que no quedaba aprobado el plan que se aprobó y establece que queda obligatoriamente aprobado con la reducción del 33,3%. La revisión de la ejecución del DUSI a 30 del 9 del 2019 finalizada en el plan de financiero finalmente aprobado por organismos en términos de gestión contempla la sobreejecución de un plan de implementación de DUSI por importe de 2.038.485,56, por lo que supone un plan de implementación total de 14.530.667,56, que se deriva del mayor coste necesario para la ejecución de la actuación prevista a rollo Perequito Merchor, identificado por los servicios técnicos municipales porque la estructura de gasto queda redefinida en el cuadro que se adjunta a la propuesta, donde se incrementan la línea de actuación L5, donde se incrementa la línea de actuación 8 y la línea de actuación 9. Total, 14.530.661,56. Por todo ello, considerando la existencia de factores de urgencia que han preciso iniciar un expediente para dar cumplimiento a lo establecido en la orden del 2015 del 13 de noviembre, porque se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias DUSI e integrada, que será cofinanciada mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible en relación con el marco de rendimiento, establece la necesidad de que el órgano de actuación haya contratado el 31 de diciembre de este año el 15% de total de gasto de sus operaciones confinanciadas con el FEDER, pues proponer aprobar los 19 proyectos de gasto con financiación afectada que se determinan en el plan de implementación, conforme a la revisión remitida por la Subdirección General de Cooperación Local, según la subvención concedida, de tal manera que queda un importe de 10 millones de euros, que supone el 80% del proyecto financiado, lo que da un total de 12 millones 500 mil. Aprobar la sobreejecución del plan de implementación del DUSI por importe de 2 millones 38.486, que se deriva del mayor coste necesario para la ejecución de la actuación prevista en Arroyo Perequito Merchor, identificando los servicios técnicos municipales. Aprobar la modificación del plan de implementación, de tal manera que queda un total de 14 millones 530.667,57, conforme al desglose que se indica en la propuesta, y aprobar el siguiente régimen financiero del gasto, que es el acta 31 del 12 del 2012, y con cada ejecución se vinculará la línea de actuación conforme determina el plan de implementación. Buena intervención. ¿Se aprueba? Se levanta la sesión. Muchas gracias.